Laudes, domingo de la octava de Pascua. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. El Señor es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí. Aunque habían visto mis obras, durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Himno Estaba al Alba María, llamándole con sus lágrimas. Vino la gloria del Padre, y amaneció el primer día, envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina, la sábana de la muerte, dejada en tumba vacía. Jesús alzado reinaba, pero ella no lo veía. Estaba al Alba María, la fiel esposa que aguarda. Mueva el espíritu al aura, en el jardín de la vida. Las flores huelan la pascua, de la carne sin mansilla. Y quede quieta la esposa, sin preguntas ni fatiga. Ya está delante el Esposo, venido de la colina. Estaba al Alba María, porque era la enamorada. Amén. Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. ¡Aleluya! Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzaclo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Fríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Montes y cumbres, bendecid al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzaclo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Hazarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzaclo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como os lo había anunciado. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con víctores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día. E hizo que se apareciese, no a todo el pueblo. Sino a nosotros. Que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con él. Después que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y él nos mandó predicar al pueblo. Y a atestiguar. Que ha sido constituido por Dios. Pues de vivos y muertos. De él hablan todos los profetas. Y aseguran que cuantos tengan fe en él. Recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Este es el día en que actuó el Señor. Sea él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, si habéis sido resucitados con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas del cielo. No en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo. Que es vuestra vida. Os manifestaréis también vosotros con él. Revestidos de gloria. Mortificad las pasiones de vuestro hombre terrenal. La fornicación. La fornicación. La impureza. La concupiscencia. Los malos deseos. Y la avaricia. Que es una idolatría. Por ellas se desata la cólera de Dios. En todo eso anduvisteis también vosotros. Cuando vivíais entregados a ellas. Pero ahora dejad también vosotros a un lado todo esto. La ira. La indignación. La malignidad. La maledicencia. Y el torpe lenguaje. No os engañéis unos a otros. Despojaos del hombre viejo. Con sus malas pasiones. Y revestidos del hombre nuevo. Que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento pleno de Dios. Y se va configurando con la imagen. Del que lo creo. Así ya no hay griego ni judío. Ni circunciso ni incircunciso. Ni bárbaro. Ni excita. Ni esclavo ni libre. Solo Cristo todo y en todos. Por lo tanto. Como pueblo elegido de Dios. Pueblo sacro y amado. Sea vuestro uniforme. La misericordia entrañable. La bondad. La humildad. La dulzura. La comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos. Cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. Por encima de todo procurad el amor. que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo continúe de árbitro en vuestro corazón. A ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y vivid siempre agradecidos. Que la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Exhortaos mutuamente. Cantad a Dios. Dadle gracias de todo corazón. Con salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo lo que de palabra o de obra realicéis. Sea todo en nombre de Jesús. Ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre por medio de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si habéis sido resucitados con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas del cielo. No en las de la tierra. Aleluya. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Poned vuestro corazón en las cosas del cielo. No en las de la tierra. Aleluya. De los sermones de San Agustín Obispo. Me dirijo a vosotros. Recién nacidos por el bautismo. Párvulos en Cristo. Nueva prole de la iglesia. Complacencia del Padre. Fecundidad de la Madre. Germen puro. Grupo recién agregado. Motivo el más preciado de nuestro honor. Y fruto de nuestro trabajo. Mi gozo y mi corona. Todos los que perseverasteis firmes en el Señor. Os hablo con palabras del apóstol. Revestíos de Jesucristo el Señor. Y no os entreguéis a satisfacer las pasiones de esta vida mortal. Para que os revistáis de la vida que habéis revestido en el sacramento. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Vos habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judío y gentil. Ni entre libre y esclavo. Ni entre hombre y mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Esta es precisamente la eficacia del sacramento. Se trata en efecto del sacramento de la vida nueva. La cual empieza en el tiempo presente. Por el perdón de todos los pecados pasados. Y llegará a su plenitud. En la resurrección de los muertos. Por nuestro bautismo fuimos sepultados con él. Para participar de su muerte. Para que. Así como Cristo fue resucitado de entre los muertos. Así también nosotros vivamos una vida nueva. Ahora camináis en la fe. Mientras vivís desterrados en este cuerpo mortal. Lejos del Señor. Pero el mismo Jesucristo. Al dignarse a asumir por nosotros la condición humana. Se ha convertido para vosotros en el camino seguro hacia él. Al cual os dirigís. Es grande. En efecto. La bondad que tiene reservada para sus fieles. Y que descubrirá y completará para los que se acogen a él. Cuando llegue el momento de la posesión efectiva. De aquello que hemos recibido solo en esperanza. Hoy. Hace ocho días. De vuestro nacimiento espiritual. Hoy recibís el complemento del sello de la fe. Lo cual. En los padres antiguos. Se realizaba por la circuncisión de la sangre. Al octavo día del nacimiento carnal. Pues el mismo Señor. Al despojarse de su mortalidad de la carne. Por su resurrección. Y al hacer resurgir un cuerpo no distinto del de antes. Pero sí libre para siempre de la muerte. Señaló con su resurrección. El día del domingo. Que es el tercero después de la pasión. Es el octavo después del sábado. Según la numeración de días. Pero que es al mismo tiempo el primero. Por esto también vosotros si habéis sido resucitados con Cristo. Aunque todavía no de hecho. Pero sí ya con esperanza cierta. Porque habéis recibido el sacramento de ello. Y las arras del espíritu. Buscad las cosas de arriba. Donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro corazón en las cosas del cielo. No en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo. Que es vuestra vida. Os manifestaréis también vosotros con él. Revestidos de gloria. De los sermones de San Agustín Obispo. Habéis muerto. Y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo. Que es vuestra vida. Os manifestaréis también vosotros con él. Revestidos de gloria. Aleluya. Considerad que estáis muertos al pecado. Pero que vivís para Dios. En unión con Cristo en unión con Cristo Jesús. Cuando se manifieste Cristo. Que es vuestra vida. Os manifestaréis también vosotros. Con él. Revestidos de gloria. Aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer de aquel día. El primero de la semana. Estando cerradas por miedo a los judíos. Las puertas del lugar. Donde se encontraban los discípulos. Se presentó Jesús en medio de ellos. Y les dijo. La paz con vosotros. Dicho esto. Les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez. La paz con vosotros. Como el Padre me envió. También yo os envío. Dicho esto. El Espíritu Santo sopló sobre ellos. Y les dijo. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados. Les quedan perdonados. A quienes se los retengáis. Les quedan retenidos. Tomás. Uno de los doce. Llamado el mellizo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían. Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó. Si no veo en sus manos. La señal de los clavos. Y no meto mi dedo en el agujero de los clavos. Y no meto mi mano en su costado. No creeré. Ocho días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro. Y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas. Y dijo. La paz con vosotros. Luego dice a Tomás. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Tomás le contestó. Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús. Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otras señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Trae tu mano. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino fiel. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que. Libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia. Todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán. Profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tiniebla. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Trae tu mano. Y métela en mi costado. Y no seas incrédulo. Sino fiel. Aleluya. Invoquemos a Dios. Padre Todopoderoso. Que resucitó a Jesús. Nuestro Jefe y Salvador. Y aclamémoslo diciendo. Ilumínanos. Señor. Con la luz de Cristo. Padre Santo. Que hiciste pasar a tu Hijo amado. De las tinieblas de la muerte. A la luz de tu gloria. Haz que podamos llegar también nosotros. A tu luz. Admirable. Ilumínanos. Señor. Con la luz de Cristo. Tú que nos has salvado por la fe. Haz que vivamos hoy según la fe que profesamos. En nuestro bautismo. Ilumínanos. Señor. Con la luz de Cristo. Tú que quieres que busquemos las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a tu derecha. Líbranos de la seducción del pecado. Ilumínanos. Ilumínanos. Con la luz de Cristo. Haz que nuestra vida. Oculta en ti. Con Cristo. Brille en el mundo. Para que aparezcan los cielos nuevos. Y la tierra nueva. Ilumínanos. Señor. Con la luz de Cristo. En este momento pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios. Acudamos al Padre diciendo. Padre nuestro que estás en el cielo. Sanctificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Señor Dios, cuya misericordia es eterna. Tú que reanimas la fe de tu pueblo. Con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia. Para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado. La grandeza del Espíritu que nos ha regenerado. Y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal. Y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.